A 20 días de haber iniciado el programa de salud IMSS-Bienestar en Nayarit, en Valle de Bandera se ha puesto en marcha la remodelación de los más de 15 centros de salud con los que cuenta el municipio, desde lo de Marcos a la Jarrecedera, la zona urbana y serrana del municipio, que brindarán atención médica gratuita a no derechohabientes. También se ha visto un cambio en las fachadas, las cuales han cambiado de azul y blanco a color verde pastel con la leyenda del IMSS-Bienestar y el sello del gobierno federal. En estas unidades de primer nivel se brinda atención preventiva desde el primero de abril, como lo es dental, nutrición, vacunación y ayuda de curación, entre otros servicios. En contraste, aunque el programa arrancó desde hace algunos días, personal médico de los centros de salud señalan que no se les ha dado conocer el programa y cómo van a trabajar desde ahora en adelante. En el caso de los hospitales de segundo nivel, como lo es Tondoroque y San Francisco, no fueron intervenidos de manera estructural, solo se hizo la pintura de las fachadas y lo más importante, se aumentó el personal médico y de enfermería. Para este último hospital se destinaron tres médicos generales y de urgencias, servicio de rayos X, laboratorio y especialidades en ginecología, traumatología y anestesiología. En el caso de Tondoroque, de igual manera se destinó personal médico y enfermeros, en el que se brindarán las siguientes especialidades, cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna, pediatría, anestesiología, medicina familiar y epidemiología. Con imágenes de Itzia Rodríguez y David Amaya, para CPS Noticias, Israel Torres.